Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Hoy les traigo a Ofi para San Valentín con estampado de corazones, mis chicas. Ya estamos ya casi en ese día tan especial en donde queremos lucir elegante, sencilla. Y también podemos agregar nuestro suéter, en este caso en color de corazones para ese día. En donde queremos estar con nuestros familiares, amigos, maridos, novios. En la cual podemos compartir estos hermosos outfits con estos estampados de corazones. Y celebrar ese día con mucha alegría. Espero que tú también puedas usar estos tipos de outfits para ese día con estampado de corazón en tu suéter. Y de verdad que es un outfit súper sencillo, pero muy elegante y muy cómodo si no quiere vestir tan elegante o casual. Pero al mismo tiempo va a estar acorde para ese día. Fíjate bien el video y copia algunos outfits muy bonitos con estos estampados de corazones. ¡Suscríbete al canal!